Preguntarle por el éxodo de capitales por el COVID-19, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo? El éxodo de capitales, hay ya salida de capital foráneo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que está usted previniendo en este tema? Y también preguntarle acerca de la reunión con Constellation Brands, ¿se mantiene? ¿A qué hora es? Vamos a tener... ¿Tú hiciste la reunión del domingo? No, hoy nos dijo que tenía una reunión con Constellation Brands, los directivos... Ah, sí, tengo una reunión. Pregunta a qué hora es, y se habla que se han retirado 321 mil millones de monos del gobierno en 20 días. Entonces quisiera saber qué van a hacer. No tengo ese dato, no tengo ese dato. Tengo otro dato, de que estamos bien. ¿No se están tirando empresas? No, 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 es exactamente lo que acabo de decir. México es un país atractivo para la inversión, más que otros, por la posibilidad que se tiene de producir en México y exportar a Estados Unidos y a Canadá. Eso nos hace distintos, es una ventaja comparativa, básicamente. Acerca de la depreciación de las monedas, es un fenómeno nacional, la caída de las bolsas, perdón, internacional, es un asunto mundial. Miren, si el coronavirus hubiese surgido aquí, nosotros fuésemos responsables. Imagínense cómo estaría la oposición. Si así, de todas maneras, no se hicieron la culpa, porque no es el efecto tequila. Ya surge la crisis aquí y se extiende. Nosotros somos víctimas de una crisis mundial y ante esa crisis mundial nosotros tenemos muchas fortalezas y estamos optimistas y sabemos que vamos a salir adelante. Estoy convencido de eso. No quiero menospreciar la crisis, pero es mucho lo que tenemos. Tenemos mucho, 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 mucho los mexicanos. Es mucha la grandeza de México. Y lo mejor de México es su pueblo. La riqueza más importante de México es la honestidad de su pueblo. Por eso estamos así, unidos. Se ensambló, como nunca, el pueblo y el gobierno.